Hoy les voy a hacer un video de los radios para el área de trabajo. Aquí tengo el niñito, el niño más grande y el niñote. Tres radios diferentes para que ustedes los vean. No los vamos a comparar porque son diferentes, pero vamos a ver cada uno de sus características y a ver ustedes que decidan que se compran. Bueno, pues este es el más sencillo, este es el Makita. Makita tiene uno más grande, pero este es uno sencillo, que es con su pila de 10.8 volts, su antena y un ganchito para colgar. El radio con cinco memorias, el sintonizador, para cambiar de memorias, para cambiar a otras memorias, aquí la B pues, y entrada de auxiliar y de audífonos. Perdón, aquí está el tuning y este es el volumen. Este es el tuning, o sea, para que vea la estación, y este es el volumen. Ahí está, prende su lucecita. Y aquí subo o bajo el volumen. Aquí la sintonía fina, o acá. Aquí cambio a M, en este botón. Y las memorias. Está muy bonito, este es muy económico, creo que cuesta como 400 pesos, algo así, sin la pila. Y ustedes ya con la pila de sus herramientas. Este, la verdad está muy bueno, es el Milwaukee. Aquí trae para el iPod, ya con su plug, su cable pues. Y está acolchonadito, para que no se raye tu iPod. Viene protegido con plásticos, con gomas. Esta antena, de hule, también, que aguanta los golpes. Pásale. Se puede alimentar con baterías de las M12. Pásale, pásale. O se puede alimentar, o se puede alimentar con su tomacorriente, normal. Aquí está ya la pila. Trae además, a ver si alcanza a ver aquí, van otras pilas. Para que si no trae pila ni tomacorriente, el reloj no pierda la hora. El reloj de aquí. Si yo le quito la batería, no se le vaya la onda al reloj. Y a este, de lo que estará ajustando cada rato. Que por cierto, esta no es la hora, pues. Entonces ya lo prendo. También prende su lucecita. Aquí cambio de estaciones, volumen, el mood, ecualizador, el reloj. Y otras las funciones estas, que la verdad no le ha hallado muy bien. Este radio cuesta 1200 aproximadamente, pesos más, pesos menos, depende de donde lo compren, todo así. Y está bueno, la verdad es que está, está bueno. Bueno, pues vamos al principal. Vamos al radio principal, al que todos queremos ver. Este radio de Bosch, es un radio que gustó mucho también en la prensa, de los especializados de herramientas. ¿Qué diferencia hay con, con su permiso, qué diferencia hay con los radios? O sea, si yo me compro una grabadora Sony o una LG, ¿qué diferencia puede tener con esta? Bueno, pues sí hay algunas diferencias y les voy a explicar cuáles. Entonces, a grandes rasgos, a grandes rasgos, lo que nos va a entregar esta son una serie de prestaciones propias para un sitio de trabajo. Una de las principales, la protección. Esta, como pueden ver, tiene aquí unas barras sólidas de aluminio, protegida con hules en las esquinas, para proteger el radio. Además, está protegida contra salpicaduras de agua. No es sumergible, pero sí, sí puede aguantar salpicaduras de agua. Este cubo, pues, de Bosch, lo vamos a ir viendo lado por lado, para explicarles todas las funciones que trae. Así que vamos a dejar la cara principal al final. Y vamos a empezar por esta de acá. Aquí está el cable, con estas piezas para que se enrolle. Y aquí tenemos unos multicontactos. Cuatro contactos, con sus tapas de protección, con su reset, por si llega, usamos una herramienta de muy alto voltaje y se nos llega a botar. Aquí reseteamos. Y son multicontactos propios, apropiados, para herramientas, o sea, para alto voltaje, pues, o sea, digo, es a 110, pero, pero, vamos, aguanta un buen amperaje, ¿no? Están cuatro contactos, con su reset, y el cable que se enrolla aquí no anda ahí regado. Aquí, esta es la parte de atrás. Esta es una parte importante. Aquí está la antena, que también se puede doblar, para guardarla. Tiene su chuponcito, por si quitamos esta antena, la tapamos aquí, ¿no?, y resiste a las salpicadoras. Y tiene este otro chuponcito para meterle una antena aérea. Aquí. Y su chuponcito para que no le entre el agua. Y tiene aquí un compartimiento. Este compartimiento es para cargar las baterías. Este radio no funciona con baterías. Para que funcione hay que conectarlo. Y esta parte es el cargador. Que, por cierto, cuando estamos cargando, nos indica en la parte, en el display de adelante, que se está cargando una batería. Y podemos cargar, como aquí están viendo, una batería Bosch de 18 volts. De las nuevas, de las que ya traen, de las que traen este medidor de carga. O podemos cargar baterías de 14.4 volts. Las de 10.8 volts, no, no las podemos cargar aquí. Porque esas ya hacen este otro cargador. Pero las de 14.4 y las de 18, sí las podemos cargar aquí. Y también trae, aquí, unas pilas para que si no está conectado, como ahorita, que es el caso que no está conectado, no se le vaya la onda también al reloj. Bueno, ya vimos la, ya vimos dos caras. Esta es una tercer cara. Y con el otro costado. Bueno, aquí tenemos una toma de corriente de 12 volts, como para los de coche. Todos con su chuponcito, para que no haya problema con las salpicaduras de agua. Una entrada auxiliar. Una entrada de auxiliar 1. Línea out, por si le queremos conectar otra bocinota, algo. Una línea out. Y aquí tenemos, aquí, una línea auxiliar 2, que es donde yo tengo conectado un iPod chiquito. Aquí está mi iPod chiquito. Y aquí igual con su, con su esponjita, para que no se maltrate. Este, pues, me lo regaló mi esposa. Mi esposa me ha dado muchos regalos. La verdad es que tengo una esposa muy, muy linda. Aquí está, tiene entrada de SD. Aquí está el, 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 este, fusible. Este es auxiliar 2. Donde tengo conectado el iPod auxiliar 2. Este es auxiliar 1. Aquí está una entrada de iPod. Pero, pues, no sé cómo está la onda, porque esta, esta chunche, no sé cómo está. Porque si, yo quise meter el iPod directo y esta, esta onda me estorbaba. No sé, con el iPod grande cómo está la onda. Como no tengo iPod grande, no sé. Y acá, acá en el fondo, no sé si se alcance a ver, está una entrada de USB. Que me decía un amigo del Facebook, Raúl, que no lee todas las memorias. Entonces, la verdad, yo no, no tengo música en memorias. Entonces, la verdad, nunca he conectado nada ahí. Entonces, no, no sé si lee a todas o no lee a todas. No sé cómo está la onda. Pero bueno, ahí está, ahí tiene su entrada USB. Aquí. En la parte de abajo, tenemos una bocinota, el woofer, que le llaman. Con su entrada de aire. Aquí está la entrada de aire. Aquí está la bocina y todos sus letreritos, ¿no? Ahorita la vamos a prender para que oigan cómo suena. Y pues bueno, la parte de arriba. Esta parte de arriba tiene su manija. Y cuatro tweeters, o no sé cómo le llaman estas, dos bocinas chiquitas. Cuatro tweeters, su manija. Y algo muy padre es que tiene control remoto. Que se puede atorar así, como llaver o algo así. Tiene aquí su chuncha esta. Aquí lo prendemos. Bueno, tiene para prender. Source, que es para cambiar de funciones. El Mood. Porque entra una llamada al celular, bájale a la cumbia, maestro. Y ya le pones Mood, ¿no? El play, pausa, para arriba, para abajo, adelantar o atrasar. Esto está muy padre. La verdad es que este radio de voz está muy padre, la verdad. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que este me lo gané en una rifa. No tuve que desembolsar un solo peso. Luego, su woofer está abajo. La cara principal. Vamos a conectarla. Aquí lo prendemos. Prende en azulito. Muy bonito. Aquí el volumen. Los bajos, los agudos, la sintonía. Custom, ecualizador, memorias, reloj, para adelantar, mezclar o continuar. O sea, lo del iPod ya saben cómo es esta onda. La verdad no soy muy lucho en cuestiones de electrónica, es cosas de audio y eso. Zig. Zig menos, Zig más. O atrasar, adelantar. Bueno, así es este Bosch. Se los recomiendo. Está muy padre, la verdad. Aguanta bastante. Vamos a prender el iPod a ver. A ver si traigo música clásica o a ver qué traigo ahí. Porque no sé qué voy a traer yo. Vamos a ver. Lo ponemos aquí en Source. Bueno, pues que empiece la fiesta, amigos. Ya es viernes. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos el próximo. Gracias. Adiós. 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 Adiós.